Matías, comienzas tú. Ahora, ya. Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y el miedo me puede matar No sé si volverá a pasar Te besé, te besé, te besé Gracias Matías. ¡Luis Armando! Padre, en el lamento de mi vida Sufrí varias caídas Varios golpes por no saber Escuchar tu voz Enséñame hasta el lamento De escuchar tu voz Enséñame hasta el lamento De tu llamar Enséñame a amar Todo lo bueno que en mi vida Tiempo, Luis Armando Y Matías ¿Qué dice Lisette? A nombre de maestros y críticos En este duelo de voces Los dos pierden Los dos pierden